Hola, hola y regresamos aquí con otro video más y esperando que les guste y que sea de su agrado. Aquí los chicos están, que van a hacer un juego dicen. Vamos a ver quién es el que va a poder más. ¿Y quién? No, no, Adriana, ahí es el cerco. Ay, así, así, así tiene que poner los pies. Mirá, Nicole, no te arranques. Ay, así, quiero ver el pie, quiero ver el pie de la Nicole, con el pie tuyo, Nicole. Más allá, así como está la Cecilia, la Adriana, Gustavo, usted jale lo más para allá, hagas más el otro pie, ay, así, ay, así. Bueno, vamos a ver. Sí, espérense. Espérense, Nicole. Me voy a poner cabalita al centro, la pelota. Y se me ha ido bien. Vaya, así, Nicole, estira el pie de allá, no estires este. Aquel de allá atrás estira, ahí así. Y se me va a tirar un pedito cuando la pelota. Va a poner la cámara el centro. Ah, sí, entonces sí que va a salir mal todo, me. Tres, dos. Bueno. ¡Ah, Nicole! Nicole, ¿qué te pasa? No, es que no es que ustedes la van a agarrar, ustedes van a hacer el... Ajá, solo la van a tocar. Yo creo que, como se llama, está allí. Sí, muy cerca. Muy cerca, ¿no? Ajá. Allí, allí tiene que ser. ¿Vay? Así. Ajá, y así. Ahí va a rato, por si te vas para abajo. Aquí te, hay que quitar esta espina para... ¿Ves? Sí. La espina le va a quitar la falda. Sí, así estoy viendo ella. Ajá, sin ocupar el cuervo, ¿ves? Ajá. Es como usted dice que tenía un cuervo por allí. Ajá, ya lo que te ves. Mal. Vamos a ver hoy. Tres, dos, tres. No la va a dar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, Nicole. No se va a tocar. La Nicole usted le va a agarrar la vea, solo tocala. Bueno, pues sí, es que sí va. Si logra llegar a poner los tres dedos así en sobre la pelota, sí. Si cree que la va a levantar, la puede levantar. Si no, no. Golita. Ya, ya. ¿Con tres dedos, dice? Ajá. Ajá, pero yo creo que ustedes no están haciéndolo. Tienen que hacerlo así. A la gemela. Es así, miren. Esquive. Entonces usted tiene que hacerle esquive. Estirar el brazo así y hacerle esquive. Ah, miren. Pero es que tiene que uno. No tiene que solo ser así. No. Tiene que hacer uno así, miren. Así es. Así es. Estirar este aquí y hacerle esquive. Pero le está diciendo que íbamos de boca. No, pero por eso que ustedes van dando a lo que el cuerpo les va a ir dando. Ajá. Si no, si el cuerpo ustedes lo... Si el cuerpo se lo domina, pues claro, van a caer al suelo. Si el cuerpo ya ya no se va a caer al suelo. Ya. Es así, así anda. Ah, sí. Aquí. Aquí. Ah, sí. Ah. Pero tiene que ser así, miren. Así como estoy yo. ¿Qué? No, no, no. Dios, ¿qué les dije? Así. Así. Así, cabal, así. Sí. Yo te voy a poner más aquí, pues. Ajá, también. Sí, porque ahí me puedes yo. No sucede, no, no está. Estoy aquí. Sí, sí. Así te... Estamos una por una. No, hombre. O dos por dos. Dios el zurdo. Gustavo, la otra otra somos una junta. Sí. Sí. La otra somos una junta. Ajá. Yo como mí. Pero más abiertas. Más abiertas. Así como... ¿Vieron cómo estaba yo? Y el cuerpo. Ustedes van a estirar una mano para arriba y la otra así para abajo. Como que voy molando. Ajá. Ya lo dije después de aquí. Duele. Va, que duele. Sí. Pero así... No, no, ya no. Pero sí que... Dale, pareja. Es que no lo vea para atrás. Dale, ya. Dale, pareja. Pareja uno. Vamos, vamos, vamos. Ah. Sí. Ahí se duele la cuchilla. Voy a irle a Adriana con... Con Gustavo. No ponerse la misma dirección como se puso la... La Ceci con... Pero más retiradito. Retiradito. A ver que ustedes tienen que dominar el cuerpo. Así es. Ajá, así. Y estirar la otra de allá, Gustavo. Gustavo, pues. El pie esto te va a ayudar, ¿ves? Porque el de que va para acá es el que tiene que ayudar. El de atrás te ayuda, ¿ves? Ya, ya. Dale, Gustavo. Tres, dos, uno. Se va a perder. Se va a caer. Se cayó, se cayó. Vamos a hacer un lleno de las luces, de las tuzas. Ah, no, hombre, ahí es muy chupica eso. Y es hoja trueza. Es una estruza. Sostengan la pelota, sí, ve. No la tienen que botar. No se vayan muy lejos aquí. Ya chisté. Uno aquí, el otro allá para que la agarre. Lleve, llave, 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 llave. Hoy tienen que traérsela a ustedes para acá. ¿Para dónde va, Gustavo? Dale, usamos el fuego que estamos haciendo. Vamos. No, 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 no. No, 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 no Gustavo, sale. Oye, ya lo tiró. Oye, ya estoy ahí que lo hice. A mí me puso un nado. Sale. Para verlo, lo tiró. A mí me puso un nado. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, se lo va a ir! Se cayó, se cayó. Se va a caer, se va a caer. Se cayó. ¿Quién? ¿El niño? No estaba. Dale. ¿Quién se va a ir? ¡Defensa, mira! ¡Wow! ¡Defensa! ¿Quién se va a ir? ¡Conmigo! ¡Ja, ja! ¡Si le echamos los cinco bolitos, nosotros le echamos! ¡Y ustedes tienen un aspecto! ¡Yo! ¡El primerito que vamos a estar cinco! ¡Ja, ja! ¡Misiana va a alto! ¡No! ¡Echera unos colegios! ¡Echera unos colegios! ¡Bien! ¡Bien! Como Belly Gong ¡Como cuatro! ¡Bien, conción! ¡Bien! 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 ¡No! ¡No! ¡No puede! ¡No! 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 Es que siempre traba el disco Es que esta garganta no sirve mucha ¡Está rayado el disco! ¡Está rayado el disco! ¡Vamos a comprar otro! Bueno pues hasta aquí les dejo este otro bonito video y que... Esperando que les guste, que se suscriban y que no dejen de apoyar ¡Saluditos y bendiciones! ¡Saluditos y bendiciones! ¡Cuídese de un salvador! ¡ wir binary salva acquire Añablo! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Gracias!